Música Se viene una charla de debate organizada por la Facultad de Ciencias Humanas para conocer la actualidad de las migraciones internacionales pero fundamentalmente en nuestra provincia de Córdoba como anticipo vamos a estar hablando con Laura Escudero que ya está con nosotros ella es doctora en Ciencias Políticas, trabaja en la misma facultad y es una de las organizadoras de este evento, bienvenida Bueno, muchísimas gracias y gracias a vos por darnos el espacio para divulgar esto que es una charla, como bien dijiste, sobre migraciones internacionales somos un equipo interdisciplinario que parte de la cátedra seminario sobre problemas sociopolíticos contemporáneos que está dentro del profesorado de Ciencias Jurídicas y a su vez colaboradores de otras cátedras que formamos este equipo y organizamos esta charla es el miércoles, el miércoles 6 a las 7 de la tarde en Letras con Café para invitarlos a todos y es como dijiste bien es sobre la cuestión migratoria internacional fundamentalmente en Córdoba Laura, sabemos que obviamente nuestra sociedad argentina es una sociedad inclusiva, diversa, en nacionalidades ¿cómo es la actualidad en la provincia de Córdoba? ¿esto se ve a nivel provincial? Sí, de hecho nosotros venimos trabajando todo el tema de ciudadanía como es una actividad que surge a partir de una materia nosotros trabajamos mucho el tema de ciudadanía articulado en los derechos de distintos colectivos entonces la parte migratoria es la que hemos trabajado la sociedad nuestra es en parte inclusiva pero también hemos tenido discursos pasaron elecciones y hubo propuestas que cuestionaban la cuestión migratoria entonces nos parece importante resaltar más y trabajar este tema digamos la mayoría de la población argentina es una población que ha sido formada por migraciones y además que recibe permanentemente flujo migratorio que ha recibido y que además ha sido emigrante nosotros tenemos las dos historias por un lado es la gente que viene pero también mucha gente que se va entonces es como un ida y vuelta y lo que voy a decir es que es inclusiva pero hubo en los últimos años discursos muy fuertes cuestionando creo que en épocas de crisis no solo el caso argentino si vos miras en muchos lugares en la época de crisis es como que afloran todas estas cosas de bueno es preferible mirar al lado o el extranjero o el otro o quien es el culpable porque se están buscando siempre culpables para las situaciones que tienen que ver con el empleo por ejemplo entonces en esos momentos siempre aparecen discursos que cuestionan los procesos migratorios cuestionan al inmigrante o lo ponen en una situación de mayor vulnerabilidad de la que normalmente tiene alguien cuando migra a un país o vive en un país que no es el de uno entonces nos parece interesante por eso la charla es estado actual de las migraciones y para ver y revisar qué es lo que ha pasado en estos últimos años y a su vez puntualizando en un derecho que es el derecho al voto que tienen los colectivos extranjeros y que si bien es un derecho que tenés como yo digo siempre uno tiene los derechos pero si no los ejerce no se ve que existen y no puede ejercerlos en realidad el desconocimiento o las trabas o la dificultad para poder acceder al derecho hace que te veas también coartado en tu ciudadanía son muchos los aspectos que mencionas pero vamos a desglosarlos un poquito en primer lugar te pregunto ¿la sociedad argentina tiende a la xenofobia a rechazar a los inmigrantes o más bien a la inclusión a respetar la diversidad de personas? yo me inclinaría no es un tema de estudio mío no trabajo justo ese tema pero bueno si obviamente he trabajado con colectivos Marta Guerrano López que es la persona que va a venir a disertar tiene toda la experiencia en ese tema porque es la presidenta del colectivo de inmigrantes en Córdoba yo creo que en general si uno toma la sociedad argentina que es un concepto muy grande pero es inclusiva y no es lo que prima o lo primordial de la xenofobia si existen bolsones y repito que en situaciones donde en periodos como este los que estamos viendo periodos de crisis profunda de desigualdad es como que aparecen estos discursos que son de xenofobia no solo acá sino uno lo mira en Europa o en otros contextos y te aparecen no creo que sea la mayoría y no me parece que eso sea ni en Córdoba ni estamos hablando en todo el territorio lo que no quiere decir es que no existen estos discursos y obviamente o acciones desde también el rol del Estado es fundamental en esto es el rol de la educación pero el rol del Estado cuanto el Estado tiene políticas más inclusivas para nacionales y no nacionales para todos o no también esto incide en esto como preguntas ¿y son las crisis económicas y políticas las que producen principalmente las migraciones internacionales o también las búsquedas de oportunidades el trabajo la educación hay un poco de todo obviamente la cuestión económica es uno de los factores que produce migraciones yo mencionaba las nuestras han sido ciclos económicos la gente ha migrado las que vienen han venido corrientes migratorias por cuestiones económicas en sus países o buscando un futuro mejor puede ser o trabajo hay migraciones políticas también por cuestiones políticas hay un conjunto y bueno hay un conjunto de razones creo que hoy estamos en un momento en donde las crisis políticas o las crisis económicas hace que la gente se mueva de un territorio a otro y a su vez algunos estados colocando barreras más fuertes que expulsan a la gente de la ilegalidad lo mejor que puede pasar es que todo extranjero que venga acá o a cualquier territorio rápidamente tenga sus papeles sus documentos y entonces está en un pie de igualdad con el nacional de ese país y no puede ser explotado ni bajar las condiciones de trabajo tanto para él como para el otro bueno esto en general en algunos países no pasa entonces esos bolsones de ilegalidad lo que hacen de irregularidad en realidad porque en el caso argentino es no tener un documento de ser irregular no ilegal lo que hace es que crearte un bolsón de población más vulnerable pero la gente se mueve por un montón de razones se mueve por estudios se mueve por razones de vida pero obviamente las más numerosas están siendo por cuestiones políticas y por cuestiones económicas y hablando justamente de los que llegan a la Argentina específicamente a Córdoba que es la especialidad de los investigadores ¿cuáles son los derechos que tienen estas personas? ¿acceden rápidamente como vos lo decías a los papeles a poder votar? ¿cuál es la realidad? Justamente las dos personas que vienen son expertos en esto y por eso nos interesaba que vinieran que fueran ellos los que expusieran el tema porque vienen trabajando un montón con dos perfiles distintos uno es Andrés el doctor Andrés Pereira que es egresado de la Universidad de Río Cuarto es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Río Cuarto es doctor por la Universidad de Córdoba y ahora es investigador de CONICET por la Universidad de Entre Ríos él es un experto en el tema él ha estudiado todos estos fenómenos migratorios y además lo que nos va a venir a comentar es los problemas que hubo en estos últimos años es decir sobre el 2003 en adelante tuvimos una ley que fue bastante beneficiosa hubo un programa que es el Patria Grande que incluyó y que dio papeles y además hubo un proceso de inclusión muy fuerte pero bueno eso en algún momento obviamente las diferencias de los modelos de Estado y de las políticas que se llevaron adelante fue cambiando entonces justamente lo que él va a venir a contarnos tiene que ver con cuál es el estado actual de las migraciones en general y particularmente en el caso de Córdoba no es que una diferencia por el territorio cordobés sino que en realidad son las políticas nacionales las que te van a incluir o no porque el tema fundamentalmente es lo que tiene que ver con la documentación con las deportaciones con los requisitos que pueden subir o bajar en función también de las decisiones que se van tomando dentro de lo que son las políticas públicas que toma el Estado entonces Andrés nos va a comentar sobre eso y en el caso de Marta yo decía un perfil distinto la doctora Marta de Renio López es ella es una inmigrante además presidenta de la Unión de Colectividades Migrantes de Córdoba y tiene como la visión del territorio uno de los derechos que ella nos va a comentar tiene que ver bueno, tiene que ver comentarnos también los resultados de dos encuentros que hubo uno de líderes migrantes que se hizo en Córdoba así que hay como mucha tensión en la provincia de Córdoba se ha avanzado mucho en lo que tiene que ver con la visibilidad es lo primero de hecho Río Cuarto tiene un observatorio de permanente de temas migrantes con la universidad articulado con la Defensoría con el Consejo Deliberante digo estos espacios que se crean en la provincia y en Córdoba Capital hay muchos de estas redes me parece que ayudan a visibilizarlos y de hecho entonces a encontrar un camino de inclusión en el caso ya nos va a contar lo de los líderes migrantes que es un encuentro que hubo en octubre y el primer encuentro de lideresas migrantes porque ahora están trabajando muy fuerte con el tema de género entonces Marta y fundamentalmente focalizando en esto que tiene que ver con los derechos políticos en Córdoba digamos en el país hay muchas hay diferencias de acuerdo a los distritos electorales de acuerdo a las provincias en los requisitos al voto en quienes pueden votar digo los extranjeros pueden votar pero hay distintos requisitos no están unificados en el caso de Córdoba se les reconoce el derecho sin embargo para las elecciones a gobernador y a intendente y en la de gobernador por contarte seguramente digo el miércoles no voy a contar todo porque así Marta es la que va a contar las cosas va a contar pero bueno voy a dar el antesalo y que ella va a contar el que pasó después de la campaña que hicieron había 70.000 extranjeros en condiciones de votar a gobernador y solamente tenían 324 inscriptos digo esto te marca que aunque tengas el derecho como es no es automático cuando tienen el documento tienen que hacer una inscripción entonces eso hace que bueno que justamente no lo desconozcan o sea engorroso el trámite y lo abandonen porque obviamente están trabajando o no pueden o no acceden a conocer el trámite para hacerlo bueno ellos hicieron una campaña entonces seguramente el miércoles nos va a contar cómo les fue y qué es lo que pasó y la idea es impulsar obviamente para que se inscriban para que se registren y que en algún momento se consiga lo que hay en algún caso de provincia de Buenos Aires o en otros lugares que tiene que ver con el voto automático en función de obtener el documento la residencia permanente y el voto en esta oportunidad se va a debatir también qué pasa con los argentinos que deciden irse del país que obviamente es lo que preocupa también de que no se generen condiciones sociales políticas económicas para que las personas que han nacido en Argentina deciden quedarse aquí y desarrollarse mira en la charla no no en esta porque en esta va a estar más centrada en los en los que vienen en el proceso migratorio de los que vienen aunque personalmente yo he sido yo he estado viviendo muchos años fuera del país estudié en España de hecho mi doctorado lo hice allá y he trabajado y he colaborado con organizaciones de la Casa de los Argentinos en el exterior entonces digo seguramente va a salir el debate de este tipo de cosas porque uno lo tiene y lo ha vivido y es cierto que cuando las condiciones están en tu país la gente no decide irse si a estudiar si a hacer una experiencia de vida porque es recomendable incluso estamos en una universidad donde intercambio tengo un alumno de Bolivia en mis clases en intercambio y alumnos argentinos de esta universidad de Río Cuarto en otras universidades de otros países y me parece riquísimo en un aula tener esa posibilidad de hablar más de política más entre nosotros de los procesos y tener los actores de distintos países y para mí fue muy rico también estar en el exterior pero digo que en general si tenés las condiciones en tu país no te vas nosotros hemos tenido 2001 2002 donde se fue muchísima gente muchos profesionales no profesionales se fueron retornaron con el programa Raíces y estamos viviendo en estos años que también bueno la crisis hace que el desempleo y demás la gente vuelva a tener como la opción de irse que ya no es el mismo mundo no es el mismo contexto tampoco a donde vas como en el 2001 digo no también el resto de los países han pasado la crisis pasó el 2008 en el caso español muy fuerte con una con cerrado el mercado de trabajo la crisis de las hipotecas digo es un contexto complejo que hace como más como tampoco tanto las posibilidades de a donde vas nosotros creo que tenemos universidades nacionales muy importantes fuertes con una formación impresionante entonces está bueno que la gente se vaya se forme y regrese pero bueno para eso tienen que estar las condiciones y bueno y esperemos yo soy bastante optimista así que creo que reforzar el CONICET de hecho un investigador del CONICET es el que va a estar acá hablando reforzar el CONICET reforzar las universidades públicas me parece que hace falta más presupuesto para educación y obviamente para el trabajo de todos creo que es lo que todos esperamos y creemos y me parece que bueno que se vienen buenos tiempos Laura ¿quiénes pueden participar en esta charla? Todos todos más allá de que los alumnos del seminario van a estar porque bueno es parte de su clase todos están invitados los docentes estudiantes obviamente los colectivos de extranjeros que estén en Río Cuarto cualquiera que le interese el tema han sido invitados los el observatorio la defensoría el consejo digo los distintos actores que están involucrados y que trabajan en esta temática pero la idea es que estén que están todos invitados es gratis es abierta y bueno y esperamos que lo puedan aprovechar y que puedan aprovechar las dos personas que realmente creo que valen la pena escucharlos preguntarles y contactar con ellos para acciones futuras bueno reiteranos entonces día, hora y lugar es el miércoles este miércoles 6 a las 7 de la tarde 19 horas en Letras con Café en Letras con Café bueno muchas gracias por haber venido por favor gracias a vos bueno de esta manera entonces invitamos a todos cuantos más personas puedan participar más rico va a ser el debate por supuesto a esta charla debate sobre migraciones internacionales y que pasa no solamente en nuestro país argentino sino específicamente en la provincia de Córdoba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!